Hoy conoceremos todo el panorama con el que llega la selección de Ecuador a los cuartos de final de la Copa América, así que vamos con esta nota de Unánimo Deportes. Ecuador logró la hazaña, disputará los cuartos de final de la Copa América 2024. El llamado tri ha tenido diversos juegos recientes, en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 se colocan en la sexta posición con 5 puntos. Como juegos previos a la Copa América, ha tenido un total de 5 partidos amistosos. El primero fue el 21 de marzo, en donde ganó 2 por 0 contra Guatemala. Posteriormente, cayeron ante Italia 2 a 0 y 1 por 0 contra Argentina. Y para finalizar, lograron dos victorias más. 3 por 1 fue el resultado ante Bolivia y un 2 por 1 contra Honduras. Dentro del torneo, formó parte del grupo B. Perdió el primer juego 1 por 2 enfrentándose a Venezuela, consiguió ganar 3 por 1 ante Jamaica y un empate sin goles ante México. Todas las anotaciones que Ecuador ha logrado han sido por distintos jugadores. Esta selección se ha caracterizado por mantener un sistema defensivo importante y por su función en el contragolpe en el juego. Ecuador ha tenido un total de 30 participaciones en Copa América, de las cuales con esta ocasión solo 5 veces logró avanzar de la fase de grupos. En su plantel, la tri posee a Kendri Páez, de 17 años, la gran revelación del fútbol ecuatoriano. Tras su gran desempeño en el independiente del Valle de su país, levantó el interés de distintos clubes europeos. Pero su destino es el Chelsea, con quien se incorporará el próximo 2025. Otros de sus jugadores a seguir es Moisés Caicedo, de 22 años, que juega en la Premier League para el Chelsea. Piero hincapié que viste la camiseta del Bayern Leverkusen y el atacante veterano en el Valencia. Para el juego ante Argentina, Ecuador no tiene bajas por acumulación de tarjetas amarillas o por lesión. El único futbolista que quizás podría no estar presente es Kevin Rodríguez, que fue visto altamente agotado en el cotejo ante México. Los comandados por Félix Sánchez no son los favoritos para avanzar a las semifinales. Los números apuntan que menos del 20% logran visualizar a la tri como ganadora de este partido. Las apuestas en su favor llegan hasta más 750, por lo que las probabilidades las colocan como escasas. El partido ante la albiceleste es el próximo jueves a las 9 de la noche del Este, esto en Houston, Texas. Para ti, Ecuador es favorito para avanzar a las semifinales de la Copa América 2024. Recuerda que todos tus comentarios nos los puedes hacer llegar a través de nuestras redes sociales de Unánimo Deporte.